y como están gente de youtube aquí el nuevo video para el canal esta vez vamos a estar jugando un juego de los clásicos obviamente hablo de pacman obviamente la bolita naranja que se creó como una pizza o sea uno estaba comiendo una pizza la partió y luego ahí formó este personaje llamado pacman así que bueno es un clásico obviamente así que bueno vamos a darle a jugar entonces ok vamos a ver si puedo pasar algunos niveles así que bueno y me voy a dar la vuelta aquí me agarro la pelotita de esta tranquilos vale 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 ok uy el rojo va en mi artículo la verdad va bastante rápido vale uff amigo uff a ver me doy la vuelta me agarro esta pelotita ok voy por aquí nooo me dio bueno a ver vamos a darle otra pucha mano es que es que yo voy bien apresurado la verdad a ver debo hacer no se un truco bien ok nice 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 vale le hice un truco le hice un truco y 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 las pelotitas de arriba y y y y y a ver vamos a darle otro intento por favor Esta vez sí, por favor Esta vez sí Ok, ya de dónde la pelota La pelota Inmunorable A ver, vamos allá, pues Vamos allá, vamos allá, vamos allá Bien, nice, 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 nice Ok Le hago de vuelta La pelotita Inmunorable Vale, de este lado ya no me puedo preocupar Subimos Ok, agarramos unas cuantas pelotitas de aquí La Vale Ok, el azul, el azul, el azul, el azul, el azul El azul, tranquilos, el azul Vale, me voy aquí arriba Vale Tranquilos ¡No! Amigo, no Chama, no Amigo, no puede ser, amigo Andá Ok Bueno Ok Ok Ok, 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 ok Bien 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 Segundo nivel Segundo nivel, let's go Ok, vamos allá, pues Vamos allá Ay, por fin A ver A ver, por favor Ok Ok Ok, tranquilo Bueno, me voy abajo Bueno, me voy abajo Me voy abajo Ok, tranquilos Vale 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 Uy, ya me hubiera ido arriba Vale, tranquilos Vale Creo que de aquí Ah, no, sí Ya Gané Gané Yo gané Ok GG Bien Nivel 3 Nivel 3 Vale Ay, por lo menos A ver, vamos allá, pues A ver, sí Ok, bien Vamos 3 niveles A ver si me puedo pasar A ver si puedo llegar al 4 O sea Y la verdad estoy un poco nervioso Pero bueno Si es que lo malo es que cuando morís Tienes que iniciar desde el nivel 1 Pero bueno Vale, ya tengo otra vida Tengo Una vida extra Ok Vale, tranquilos Tranquilos Ok Me queda esa pelotita de arriba A ver, ¿cómo hago esto? Como lo palteo ¡No! No, 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 no A ver, esa pelotita más y ya A ver, ¿cómo lo palteo? ¿Cómo los engaño? ¿Cómo los engaño? ¡No! Pucha, no Me quieren en el 3 A ver, vamos a verlo A ver, vamos allá Otra vez Vale Vamos a verlo otra vez Ok, agarramos la pelotita de vuelta Bien Bien Bien, me doy la vuelta aquí Bien El fantasma rojo está un poquito Está un poquito loco, la verdad Pero bueno Nosotros Lo Ok, cuidado, cuidado Ahí está Literalmente el rojo estaba a la par mía Maldita Tranquilos Vale, 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 vale Vale, viejito Vale, bien, bien Que bien lo logramos Lo logramos, lo logramos Por favor Bien Otro nivel Buena Ok Pongo la pelotita Ok, nice Ok, bien Bueno Ok No sé si a alguno de ustedes les da nostalgia a este juego La verdad Porque La verdad Se creó en 1900 No sé qué Pero bueno Era un Este fue uno de mis videojuegos favoritos cuando lo conocí Pero bueno Ok La verdad Pero la verdad Es que está Un poco difícil Porque Dicen que estará escapando de estos fantasmas ¡Oh, amigo! Casi me da ¿Vieron lo justo que está? Ok, tranquilo Miren las pelotitas debajo Miren las pelotitas debajo ¡Bien! ¡Bien! ¡Tercero nivel! ¡Tercero nivel! Tengo dos vidas Tengo tres vidas más Por favor Vale Empecemos con esto Vamos a sacar la pelota de esta Ok, vale Vale, no se viene Por aquí Vale, no se viene por acá Vale, buena Tranquilos Vale, tranquilos Vamos, nice Ok, vale Ok Estoy nervioso Mira, me quedan más pelotitas Ahora solo me queda Esquivar Esquivar y esquivar Vale Esquivar y esquivar Vamos Vamos, esquivar y esquivar No Pucha Madre Ay Solo me queda esquivar Solo me queda esquivar Vamos No Amigo, no Esquivar ¿Cómo acurrala? La última vida A ver si puedo A ver Ok Vale Ok Vamos Vamos Sí 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 Nivel 4 Ay, por fin Tengo una vida Tengo una vida más Ok Vale Por favor Por favor Vale Buena Vamos bien Vamos Bastante bien No sé cuántos niveles Hay en este juego Pero bueno No sé si hay Muchos La verdad Pero bueno Ok 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 Me voy por acá Ok Pac-Man Pac-Man Tienes que sobrevivir No puede ser Ok Tranquilo Nada amigo Soy Amigo Soy increíble Soy increíble Nivel 5 Soy increíble La verdad Ok Soy increíble Puedo cumplir mi meta Ay Al menos Ok Me voy a comer Hasta la manzana Esta Ok Me voy a ir arriba Ok Bien Nice Vale Ok Bueno Ay Vale Ok Vale Ok Pero lo que voy a hacer Para no perder Es esto No No Me confundió amigo No Bueno Vamos a darle otra más Amigo Bueno Pero lo bueno Es que cumplí mi meta Al nivel 5 Vamos a darle Otro trae Pero bueno Otro intento No darle La verdad Este juego Es muy Buen Es un clásico Como dicen Clásicos Los clásicos Ok Bueno Pero que veo Los fantasmas Mejor me caño Y voy a decir Que los fantasmas No son tan rápidos Pero bueno Ya veo Como iba El de color naranja Pero bueno Ok Bien El rojo El rojo Vale Tranquilo El rojo El rojo No me puede parar El rojo No me puede parar Obviamente El rojo No me puede parar Vale Creo que el rojo No me puede parar Pero yo Si lo puedo parar A él Vale 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 Tranquilo Tranquilo Bajamos Sí Van lento Los fantasmas Cuando están En azul Ok Uy El azul Uy El azul Vale 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 Ok Ok El rojo Uuuu 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 Vale 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 Tranquilo Tranquilo Voy a ir por aquí Primero Vale Vale Mira abajito Son cuatro fantasmas Si fuera más Si fuera más Ahí sí Ya pierdo A ver Ok Bien Nice Ok Bien Vamos Relativamente Bien Amigo No me digas Que voy a llegar Al mismo A los mismos niveles Amigo No Amigo Nivel 4 Vale Bueno Vamos allá Tengo otra vida Entonces ya tengo Cuatro vidas Entonces No 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 Amigo No Me quedan dos Ahora Vale Que el rojo se vaya Ese es el más pesado Es muy molesto Vale Vale Uff 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 No amigo No Pucha Me quedan unas cuantas pelotitas Si con estas dos vidas Pierdo Ya está Ya está No Me quedan 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 Parece el lago 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 Bien Nivel 5 Ok Me quedan La vida La última 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 Al menos Al menos Llegué dos veces Al nivel 5 Ok Bueno Creo que voy dejando El video hasta aquí La verdad Este juego La verdad Está bastante bueno Ojalá Si quieren que lo siga jugando La meta va a ser de 4 likes Y si esos 4 likes Se supera En un próximo día Subo más Videos de Pac-Man Porque la verdad Está muy bueno este juego Así que bueno Ya saben Like, suscríbanse Así que bueno Para más videos de este juego Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Adiós